Hoy me ha salido un vídeo recomendado de Automatic Jack hablando de la gente tóxica en Mítica Plus y de un tipo de toxicidad que hay en Mítica Plus y quería hablar un poco del tema para que lo veamos tal, que tiene que decir él al respecto y enseñároslo. Que por cierto, me ha venido muy bien esto porque me he puesto a leer un poco el Reddit de WoW porque yo no entro a Reddit, la verdad, el único Reddit que veo es el DJ Juan. Pero sí que es verdad que la gente siempre está ahí escribiendo cosas, a lo mejor algunos escriben una tontería muy grande, a lo mejor otros escriben cosas que tú dices Mira, pero sí que está interesante echar los vistacillos, o sea que me voy a guardar el Reddit, otro tema de conversación aparte. Hay un Notas que ha llegado al nivel 70 sin salir del barco inicial. Ni siquiera ha entrado al Exile Reach en el barco. Fui yo, sí, claro. Tienes que hacer las 5 diarias de combates de pets que son ligadas a la cuenta durante 200 días. Y luego completarán este personaje. Y hoy me he encontrado esto, que pone la verdadera parte tóxica de las Míticas Plus. Escuchemos lo que tiene que decir Jack. De ahí yo me vieron al respecto porque no estoy muy de acuerdo con lo que dice, ¿vale? Creo que con los subtítulos se va a entender, pero si no ahora lo traduzco yo por encima, ¿vale? La parte más tóxica de la que nadie quiere hablar. I see tons of threads and comments talking about the elitist attitudes people have in M Plus and the toxicity they experience. Maybe I'm in the minority here, but I think the people that refuse to watch guides or read material outside the game and then go into M Plus or heroic raids are the most toxic part of the community, okay? The actual toxic part is going into a cost 15 and DPS dying to the first boss and then saying, I didn't know I had to jump. I can deal with messing up and getting called a dog. What makes M Plus feel terrible for me is the amount of people who put no effort into the game and waste the time of four other people. I think that the real big part of like the toxicity in M Plus is more so when you get into like 16, 17s higher. 15s not so much, you can make the mistakes, but as you go into hierarchies, people still don't know what they're doing. That I think is whatever. And it is like very, very present, you know? And who has to make up for the mistakes? The healers. Resumiendo, this post says that the part that he looks like the most toxic of the Míticas Plus and of which menos he speaks is that people who have been talking to me, verse videos, verse guides, verse resources outside the game and that learn to be able to stamp themselves, you know? I've seen people that, for example, in a short of the Streets 15, they know that they have to jump to the debuff of the first boss, you know? The boss of patrols, when you put the slow, it's or dispel, or you have to jump three times to quit. Quindi, gente que no lo sabe, boom, se muere y se va al suelo, ¿no? Gente que no lo sabe. Cualquier mecánica. ¿Por qué no se la ha estudiado? ¿Por qué no se la ha estudiado? ¿Por qué no se ha visto una game de YouTube? ¿No se ha visto una game de Wojea? ¿No se ha leído el libro de aventura? Cualquier, bueno, el libro de aventura. Que el libro de aventura tampoco es que te explique la cosa muy bien, te explique la cosa de los bosses más o menos, pero no te explica todo de una Mítica Plus, porque lo más importante de una Mítica Plus son las tropas, no los bosses. Ahí ya tenemos un problema, ¿no? no te da los recursos para tú poder estudiarte lo que hacen las tropas y dice que esto le parece la parte más tóxica ¿no? de las que hay y luego dice al final esto no importa mucho es algo habitual no importa dice que importa sobre todo por encima de las 16 que se ve más tal no sé qué y al final lo que dice dice y al final ¿quién tiene la culpa? ¿quién es el que carga con la responsabilidad de eso? los healers ¿no? como el juega healer el juega priest pero a otro le encanta el pirejoli y dice al final ¿quién carga la culpa de esa gente? ¿y quién se lleva al final toda la mierda y todos los llantos y todas las quejas el healer ¿por qué? porque no ha levantado a alguien que se ha muerto de una mecánica que no se ha estudiado ¿vale? aquí está el post ¿vale? por si para leerlo entero por si porque por algo creo que no pone nada más pero bueno veo toneladas de hilos y comentarios hablando de las actitudes elitistas que la gente tiene en Mítica Plus y la toxicidad que experimentan en los últimos días al equipar o pushar rating con mis halters y mis amigos creo decir que la parte realmente tóxica de la comunidad es entrar en un corte de las estrellas 15 y morir como DPS entre el primer jefe y que digan no sabía que tenía que saltar tal vez estoy la minoría aquí pero creo que las personas que se niegan a ver las días o leer material fuera del juego y solo entran y luego solo entran a Mítica Plus o Raiz Heroicas son la parte más tóxica de la comunidad puedo soportar meter la pata y que me llamen perro o que me digan creo que te dicen sí call a dog que sea dog shit en plan un jugado de mierda lo que hace que la Mítica Plus me parezca terrible es la cantidad de gente que no pone ningún esfuerzo en el juego y hace perder el tiempo a otras 4 personas a ver esto me parece otra vez otro comentario yo es que sueno muy repetitivo con esto pero esto suena otro comentario de un tipo que bueno está llorando porque no puede timiar una 15 y a ver amigo ya esto deja un precedente muy claro si te cuesta timiar una 15 es como quejarte en el LOL de que en el Ode Plata cuando caleas hacen un objetivo no lo hacen a ver estás en plata ¿entiendes? tienes que también tener unas expectativas creo que eso es la parte que no entiende la gente si esto es verdad que pasa y la gente la mayoría de la gente no se va a ver un vídeo no se va a ver una guía no se lo va a estudiar ¿por qué? porque la gente lo que quiere es jugar al juego para estudiar ya tienes el cole para estudiar ya tienes la universidad para trabajar ya tienes tu trabajo que te levantas a las 7 de la mañana todo el día tienes que irte una hora en autobús una hora en coche aguantarte todo el atasco asqueado muerto de sueño muerto de hambre nada más con un café y un cigarro en la boca mientras está yendo para allá y escuchando la radio los 40 principales con 80 anuncios y después está allí hasta las 3 de la tarde y llega asqueado comerte cualquier cosa y duerme media horita y después tiene un ratito en lo que los niños lo llevan yo que sé a las clases de inglés pues te pones tú un ratito a jugar wow lo que menos le va a apetecer al tío es ponerse a mirar una guía en YouTube compañero a Manolo Rodríguez que viene asqueado de trabajar 8 o 9 horas en el trabajo 9 horas de las cuales solamente le pagan 8 el tío las 2 horas que tiene libre al día hora y media es lo que los niños no están o la mujer no le está molestando no se va a poner a ver 6 días en YouTube porque lo que quiere es jugar ya suficiente ha estudiado el de chico ya suficiente ha trabajado él es lo que quiere es ponerse a jugar juegos que es completamente comprensible y yo también haría lo mismo vaya la gente que quiere optimizar que quiere mejorar y que quiere darle caña pues perfecto tío tienes un montón de herramientas a tu disposición para que las uses pero a la mayoría de la gente tío esto es un juego esto es un juego tú vienes un juego aquí a jugar a pasártelo bien y a entrar a jugar con tu muñequito a pegar no sé qué y listo no vienes a hacer otra cosa con lo cual tienes que tener unas expectativas y en este rango de piedras que son eso las piedras tú sabes ahora en Dragonfly ha cambiado porque el tema de que la gente quiere hacer 16 mínimo o quiere las 20 para sacar el máximo level pero bueno vamos a poner que son las 15 más o menos tú tienes que entender que las 15 es como el mínimo que quiere hacer todo el mundo es el mínimo indispensable que quieres tener hecho por la bóveda o por los ítems bueno vamos a decir que es una 16 para el tema de la pelotita para sacarte un 4 y 18 con profesiones vamos a decir que es una 16 todo el mundo mínimo quiere hacer una 16 más bueno o más malo tengan más tiempo o menos tiempo jugando al juego creo que todo el mundo aquí estamos de acuerdo que mínimo quieres estar haciendo 16 para pillarte las pelotitas y hacerte con profesión un ítem 4 y 18 porque se ve que va a ser muy bueno porque si solamente haces 16 no vas a poder sacarte otras piezas de y level 4 y 18 4 y 20 porque la única forma de sacártelo es yendo a mítico o haciendo piedras 20 entonces bueno te haces 16 te formeas 16 porque es donde salen las pelotitas y te pilla el equipo de profesión ¿cierto? entonces como eso es el objetivo que tiene la mayoría de la gente en el juego ahí es donde están la mayoría de jugadores y la mayoría de jugadores es gente eso que viene a jugar al juego viene literalmente a jugar al juego no viene a estudiar el tío que te has encontrado en un corte de estrellas 15 que no sabe que tenía que saltar tampoco sabe que existe un reddit porque el tío cuando tiene un retiro de ordenador lo que le apetece es jugar ¿entiendes? el youtuber a lo mejor se lo pone para ponerse una musiquita de fondo y ya está porque no le gusta la del wow yo creo que lo realmente tóxico no es la gente que no sepa las mecánicas porque te diría que incluso en piedras altas es normal que molesta me molesta que en una 23 tan que no sepa que los frontales le reducen el healing que recibe me molesta me toca la polla en un templo 23 los DPS no sepan que cuando los ya pequeñitos mueren explotan y hacen mucho daño en una semana reforzada y te matan si no te tiras defensivo y la gente se muere sí me molesta que en una 23 conflicto y discordia pillen 10 stacks y se hagan inmunes sí me toca la polla y me cabrea pero también digo mira es que llevamos dos meses de expansión es que la gente todavía está aprendiendo si llevásemos un año como en Shadowlands de parche entonces ya sí que sería bastante tóxico que una persona que lleve ya un año haciendo lo mismo no aprenda porque al final la mejor forma de aprender no es estudiando esto es como sacarte el coche tú haces el teórico ¿tú sabes conducir? ¿cuándo te sacas el carnet teórico del coche? no te digo más ¿tú cuándo haces las clases prácticas del coche? ¿tú cuándo te sacas el carnet de conducir? ¿tú sabes conducir? tú no sabes conducir cuando te sacas el carnet del coche tú no sabes conducir tú sabes lo que hay que hacer en la carretera pero tú no sabes conducir no sabes yo recuerdo vamos yo el examen que hice de coche yo ya conducía antes de sacarme el carnet si tenés que coger el coche para alguna cosita lo cogía tal sabía moverme entonces a mí el práctico me costó muy poco me lo saqué muy rápido el carnet porque más o menos yo cogía el coche para algunas cositas pero sí que sabía cómo iba el coche ¿vale? y me lo saqué rápido o sea que el teórico tú no sabes conducir te metes al práctico tal yo ya tuve la facilidad de que bueno de que ya sabía meter marcha de que ya sabía tal ya sabía cómo iba el coche ya más o menos entendía con lo cual fue rápido yo cuando me saqué el carnet lo hice todo perfecto y el tío del examen quedó maravillado ese mismo día recuerdo que mi padre me dijo coge el coche y llévatelo a casa dice yo estoy trabajando tal después yo me voy al autobús coge el coche llévatelo a tu casa yo fui con el coche así yo fui más tieso yo fui recto recto tieso yo fui cagado cagado de miedo porque claro yo estoy acostumbrado ahí con la profesora al lado que tiene los pedales y me para así lo que sea el examinado atrás y cualquier fallito que yo tenga la profesora o le da el volantito o me acelera o me frena o si la marcha no la estoy metiendo bien ella pisa un poquito el embrague pero claro ahora me saca el carnet ahora ya no tengo a nadie ahora voy yo solo encima en el coche de mi padre hostia yo fui así vamos yo fui iba así conduciendo el coche ¿por qué? porque no sabes conducir cuando te sacas el carnet ahora es cuando empiezas a aprender tú cuando sales desde el carnet porque ya sabes lo que tienes que hacer pero ahora realmente es cuando tienes que aprender aprender a que la gente es un normal en la carretera a que se te va con uno por delante a que esta rotonda la haces así pero se hace por este lado porque si no no puedes salir pues pasa lo mismo con la Mítica Plus exactamente lo mismo tú da igual que te vea 80 guías da igual que te vea la guía de aventuras de WoW es una mierda lo dice Max porque siempre que están en el World First claro los últimos bosses nunca se testean el último boss nunca se testea y siempre la gente en el streaming siempre está el típico que le dice bueno pero Max tenéis la guía de aventuras con eso ya es suficiente para saber cómo va el boss le dice no tienen ni idea la guía de aventuras nos dice que habilidades hay pero ¿cómo funcionan? yo que sé cómo van a funcionar no Razagueis se escuda mientras marca a los jugadores con marca de tormenta y marca de viento estar cerca de un jugador con marca de viento aumenta el daño y si no explota ya pero ¿en qué minuto del combate hace eso? ¿tenemos CDs? ¿no tenemos CDs? ¿venimos de una fase en la que nos ha hecho daño? ¿tenemos que estar stackeados? ¿tenemos que estar separados? eso no lo dice la guía de aventuras eso hasta que no te metas ahí te estampero no puedes ver no sirve de nada o sea no sirve estás ahí pues bueno para saber las habilidades pero ya está pero no te sirve de nada la guía de aventuras realmente no te sirve para nada y eso si no te lo explica el juego lo tienes que aprender ¿a base de qué? a base de tries a base de estamparte y la gente realmente tóxica que es lo que queríais antes la gente realmente tóxica no es la gente que en un corte de las estrellas 15 muere en el primer jefe porque no sabía que tenía que saltar el verdadero problema es tú ver en una 15 que un tío se muere porque no está saltando y no tener la consideración de decirle hey bro this boss you have to jump to clear the buff if not you dead el callarte y simplemente decir ah pues mira que malo este tío no sé qué eso es realmente tóxico porque ese tío va a seguir haciéndolo igual y va a seguir pensando que la culpa no es suya porque si se aprende a base de errores pero si tú no sabes en qué te estás equivocando no sabes que tienes que corregir y si tú sabes que lo estás haciendo mal ¿por qué no se lo dices? no Carlos pero yo no soy el padre de nadie ya bueno pues bien que te preocupa lo que hace los demás si te preocupa lo mal que le hace a los demás las cosas pues intenta cambiarlo ya que tienes la posibilidad ya que tú sabes cómo van las cosas porque se aprende a base de golpe esto es como en raid en raid esto pasa en todas las guilds la mía la primera vamos decidme sí o no ¿cuántas veces os ha pasado en vuestra raid? el RL llegáis a un boss bueno chicos Kuroh el típico además el típico RL por lo menos Isano es así menos más pero seguramente habéis estado en la típica guild bueno Kuroh tiene cuatro pilares el pilar de tierra saca un A y ese A tiene un frontal luego tiene a la segunda frase yo ya no estoy prestando atención a la segunda frase yo he hecho así me he cogido la botellita de agua y digo voy al baño cuando termine de hablar ahora vengo primero es demasiada información y llega un momento en el que haces oídos sordos y como se aprende a base de tries un buen RL cuando llegas a un boss de cero te dice vale chicos Kuroh importante todo el mundo está quedado aquí para cuando salga el fuego y luego cuando haga la lluvia los que estén marcados para la derecha y los que no para la izquierda ya está no tienen que decir más nada ¿van a pasar más cosas en el combate? sí pero eso se va viendo sobre la marcha y aprendes a base de estamparte es así se aprende a base de errores ahora el problema está en la gente que a pesar de tener intentos y tener intentos no quiere aprender eso sí es un problema es de ser tóxico no es de ser tóxico realmente es de ser un desconsiderado con tu grupo y con los que te rodean pero la gente tiene mucho ego y que no quiere que le digan qué hacer en el jueguito y eso igual genera más toxicidad ya pero esta persona ni siquiera ni siquiera ha hecho el intento porque te digo que tú en una 15 un tío que no sabe tú le explicas hey man this boss you have to jump to clear the booth te dice ah ok sorry te lo dice ahora si tú le dices bro what the fuck how you die this boss so easy oh my god man jump what the fuck learn to play si tú se lo dices así pues seguro que se caga en tus muertos y no te hace caso y dice ah sí pues ahora no voy a sartar para que me cure cabrón la forma dicen mucho cuando un tío te dice las cosas de buenas ah vale ok sorry sorry guys yo a veces a pasar que a lo mejor no me sirve una mecánica y me dicen hey rogue you can do this please no sé qué o this boss no sé qué yo digo ah ok sorry my bad pero si uno te viene y dice oh my god this rogue you suck no sé qué super bad how do you como no lo sabes es normal digo que no lo sé digo no te preocupes ahora voy a preocuparme de hacer la piedra lo peor que pueda para jodértela porque igual que tú me estás tratando de mala manera pues yo te lo voy a tratar también de mala manera al final aquí uno devuelve la misma moneda si te tratan bien tú te tratan bien también si te tratan mal lo más normal es que tú también le vayas a tratar mal por eso por el ego por el ego pero si un tío te habla sin ego tú no necesitas usar ego ese es el punto y aparte también y otro problema grande también que en piedras bajas los fallos no te matan y eso es otra cosa también que provoca más todavía que tú no sepas que has cometido un fallo porque tú en una 15 el no saltar en corte de las estrellas no te mata un healer te está curando y no te mata porque te dispelea y ya está se lo guardas en dispelea y te dispelea y ya está o te comes un frontal en una 15 no te mata no te va a matar salvo que sea un frontal de un boss y muchas veces ni eso ya es una piedra alta donde los fallos castigan mucho pero si tú ves que no te castigas que no tienes una consecuencia y ves que te bajas la vida a la mitad tú dices ah bueno se cura y ya está no entiende de donde vienen las cosas y ahí también depende mucho de la actitud de cada persona seguro que os ha pasado en raid porque esa muchas veces se cabrea a mitad de progres de un boss y la gente dice ay Carlos pero que rel más tóxico tiene no sé qué no pasa nada solamente se ha equivocado en una mecánica no tiene por qué ser tan tóxico no estoy diciéndole que es malo no estoy diciendo que es pavilo no estoy diciendo que presta atención porque se ha equivocado en una tontería lo estoy diciendo porque después de 119 tries está fallando la misma mecánica del segundo 5 que lleva fallando en el try 1 y eso no es de ay bueno Carlos no se ha dado cuenta ay bueno Carlos tiene que tener paciencia no no eso es de que ya no quieres aprender que tú los primeros 20 tries se whipen en las primeras marcas es lo que hay mira Dacea lo veis a ver esta noche los primeros tries en Dacea como le ponen las marcas a 5 personas diferentes pues cada try la tiene gente diferente y alguna gente la hace bien otra gente la hace mal otra gente no se entera otra gente la reparte y los primeros 20 tries de Dacea pues son caóticos porque todo el mundo tiene que aprender lo que tiene que hacer ahora si después de 150 tries las primeras marcas de electricidad la misma persona lo sigue haciendo mal eso sí que es una falta de consideración con el resto de tu grupo ya 120 tries como no te has enterado después de 120 intentos que la primera marca se tiene que llevar azul porque la sigue llevando a verde después de 120 intentos eso sí que es un problema grande llevamos ¿qué? dos meses de expansión es normal que la gente no se sepa las mecánicas es normal si llevásemos seis meses de parche pues entonces ahí sí que es un problema la gente que también no se sabe las mecánicas porque es como y yo no quieres prestar atención si es nueva es diferente no estoy nada de acuerdo con este post no estoy nada de acuerdo vamos si alguno piensa que estoy equivocado que me lo diga vaya y que me intente convence de lo contrario lo mínimo que se espera es que vean un vídeo de cinco minutos mientras cagan no es mucho pedir tubiones ya pero villalobos volvemos a lo mismo pensar que porque una persona se vea esta guía ya se puede hacer una 15 y probablemente la primera vez que vayas a una academia no la vayas a hacer tiempo y vayas a morir bastantes veces por fallos tontos aunque tengas 400 de level si eres nuevo ni de coña te haces una 15 la primera un grupo entero aunque se vea esta guía cuatro veces y se la estudie de pe a pa no se lo hace te lo aseguro no se lo hace tú juntas a cinco personas nuevas en el wow le das 400 de level le dices tenéis una semana para estudiaros este vídeo y esta guía perfecto pero no podéis ir a la piedra si ni a la piedra os estudiáis este vídeo seguro que no lo hacen vaya en el primer pulso se cagan encima pues dicen hostia y este ¿cuál era el que casteaba? no sé qué tal porque ahora ya no es solo la guía ahora es ya sabes lo que hacen pero claro haz también tus cosas con tu personaje tienes que pegar con tu personaje tienes que tirar tus cosas con tu personaje ahora quién va a cortar esto quién va a cortar lo otro qué habilidad tenía yo para cortar ahora tengo que estar pendiente de pegar porque es una piedra complicada y tengo que hacer DPS y no sé no sé cuánto seguro que no sabes hacerla vaya no sabes y se aprende a base de estamparte ¿cuántas veces wepea yo alguna piedra por algo que yo no sabía? muchas veces y ya digo hostia vale mira pues para la próxima voy a hacer esto ok perfecto pues nada depleted no pasa nada bueno pues nada seguimos go next good try anyways GL next y se va a la siguiente y ya va a la siguiente cuando llegue a ese punto ya sé que en esta ocasión es como ah vale ahora sé ahora he vivido con mis carnes que tengo que hacer esto esto y esto y ahí vas aprendiendo pero tú no sabes hacértelo viendo una guía vamos convenceme de lo contrario vaya la gente monta tanto drama por depletear una piedra cuando es algo yo que sé pues normal que da coraje pues claro que da coraje tío como todo da mucho coraje yo que sé tío pues sí me da mucho coraje ahora no por una piedra es lo que hay tío así va la vida a veces se gana a veces se pierde la cosa es ir mejorando ir improving a veces se y fue mi a veces se pierde